A raíz de las lluvias presentadas en los últimos días, la Comisión Nacional de Protección Civil ha decretado alerta verde a nivel nacional, con alta probabilidad de caídas de rocas y deslizamientos, por lo cual, Cuerpo de Bomberos del Departamento de la Unión brindaron algunas indicaciones para prevenir emergencias. Por efectos de las últimas lluvias que hemos tenido, que han afectado todo el país, la Comisión Nacional de Protección Civil el día decretó alerta verde. ¿Qué significa esto? Que todas las instituciones que pertenecemos al gobierno, como aquellas que tampoco no pertenecen al gobierno, tenemos que estar en apresto. ¿Qué significa estar en apresto? Estar listas en caso de que se nos llame por X emergencias que se pueda presentar en cualquier lugar del departamento o del país, porque esta alerta es emitida a nivel nacional. Entre las recomendaciones que se estamos emitiendo para estos días, que vamos a tener la presencia del paso de una baja presión a nivel nacional, nosotros como instituciones y la Comisión Nacional de Protección Civil, hacen ciertas recomendaciones a la población nacional. Una de ellas es identificar las zonas de alto riesgo, para que no podamos saber cuál es la zona y nosotros podremos hacer las evacuaciones correspondientes en caso de necesario. De igual manera, identificar la caída de aquellas zonas donde hay árboles, vallas publicitarias, postes del tendido eléctrico, y entre otros aspectos que puedan dañar lo que son la integridad física como los materiales. Para las personas que residen en lugares de alto riesgo, con quebradas que se mantienen creciendo, es propicio que tomen precaución a la hora de cruzar, aunque lo más recomendable es no hacerlo. Como también mantener una mochila de emergencia que contenga documentos personales, medicamentos y alimentos que nos puedan durar unos ocho días. De la misma manera, atender las indicaciones de protección civil y tener, que se puede estar dando como medios de comunicación como ustedes, que son un factor importante para hacer llegar toda esta información a la población. Y de la misma manera, cuando tengamos a aquellas personas que viven en lugares de alto riesgo, cuando vayan a pasar algunos ríos o quebradas, tenemos mucho cuidado que no vayan en el punto donde los puedan ser afectados por el agua. Si presentan riesgo en sus comunidades, caída de árboles, rocas o inundaciones, hacer el llamado a las entidades correspondientes para que puedan brindar la asistencia necesaria. Así es que esa es la ley a través de que ha emitido la Comisión Nacional de Protección Civil y como instituciones gubernamentales estamos en apesto, como lo dije antes, porque es situación que pueda suscitarse en todo el departamento a nivel nacional. El Ministerio de Medio Ambiente indicó a través de Twitter probabilidades muy altas de inundaciones, deslizamientos y fuertes lluvias. Además, las lluvias continuarán los próximos días, informó Paranoti 9, Natalie Bonilla.